En RR Noticias, la voz de... Leonor Mejía, la presidenta del Partido Acción Nacional en Querétaro. Bienvenida, presidenta. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ángel. Muy bien, muchas gracias. Aquí en este sábado de Pascua. Perdón, sábado. Yo estoy en sábado. Pues ya estamos en jueves de Pascua. Estamos en semana de Pascua. Tienes razón. Jueves de Pascua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Ángel. Vengo a platicarte de hoy de un tema que nos lastima a todos los mexicanos, que es el tema de Segalmex. Hace un momento escuchaba tu programa. Hablaban de temas de corrupción en este crimen de Estado que hubo allá en este albergue de migrantes. Sumarle a este suceso también el efecto de corrupción que se ha dado con todo el programa de Segalmex. Si nos ponemos a hacer cuentas, Segalmex ya implica más que lo de la estafa maestra. Exactamente. Ya va por el doble, Ángel. Y justamente platicarle a la audiencia esta situación, señalar que el gobierno federal no se ha involucrado de lleno ante este tema, platicarles lo que es Segalmex. Segalmex nace en el año 2019, ya en el sexenio de López Obrador, y nace con la intención, el objetivo de crear autosuficiencia en la seguridad alimentaria. Lamentablemente, pues con esta estafa podemos que aseguran, pero solamente a los familiares, los amigos de toda esta red de corrupción. Sustituye a Diconza y a Liconza y algunas funciones que hacía Zagarpa en este sentido de la seguridad alimentaria. Y bueno, pues lamentablemente, la bandera que ha tenido el gobierno federal siempre ha sido el tema de combatir la corrupción y vemos claramente que eso no es, ¿no? No solamente no combaten, sino además solapan, ¿no? Al día de hoy hay un desfalco de más de 15 mil millones de pesos, Ángel, y platicarte también que no hay un solo, no hay un solo sentenciado para este tema, este desvío tan importante, ¿no? Y bueno, platicarte también que el director general, pues fue separado de su cargo, pero no solamente fue exiliado, sino se le premió también con otra posición dentro del gobierno federal. Y bueno, hay 15 carpetas de investigación, ninguna ha procedido. Y bueno, vemos que esta bandera de la corrupción no está, que primero los pobres vamos a combatir la corrupción, realmente no está siendo efectiva. No, y pintaba bien bonito el plano original, como dices, Leonor. Mira, vamos a crear una entidad que pueda dotarles de granos básicos a un buen sector de la población que vive en pobreza alimentaria. Y bueno, pues es un ganar-ganar porque se lo compramos a los productores y entonces este mismo, este maíz, este frijol, pues se lo regresamos a la gente de las comunidades más pobres. Pintaba bien padre. Así es. No más que dicen que en el Arca Abierta hasta el más justo peca y entonces le soltaron las manos para que hicieron un robadero. No encuentro otra manera de definirlo, Leonor. Así es. Al día de hoy van más de 15 mil millones de pesos, dicen, hay medios que dicen que más de 18 duplicando la estafa maestra del gobierno federal que tanto señalamos, por supuesto. Y bueno, a lo mejor no entendemos cuánto dinero de esto es, pero entre estos tres años que pasaron del 2019 al 2021 se desviaron cada día 18 mil 804 pesos, ¿no? Y prácticamente cada hora 783 mil pesos y cada minuto 13 mil pesos, ¿no? Para que tengamos una idea, cada minuto 13 mil pesos. Entonces, es muy lamentable. Como decías, el objetivo de este programa sonaba muy bien. El objetivo decía que hubiera autosuficiencia. Sin embargo, vemos al día de hoy, en 2023, que nuestro país aumentó la importación de granos en 17 mil 700 millones de dólares en 2022, ¿no? Entonces, vemos que este escándalo de corrupción pues no... Ha sido el más notable. Sin embargo, pues no ha habido resultados. Así como lo hablaban hace un momento de los temas de migración. Están tapando, premian a los que encabezaban estas posiciones. Y pues recordar el gobierno del estado, si es necesario hacer un contraste, ¿no? Lo que está pasando en el gobierno del estado actualmente, pues afortunadamente obtuvo cero observaciones en la Auditoría Superior de Fiscalización por los manejos de recursos públicos de manera íntegra para lo que deben de aplicarse, ¿no? Hay que hacer un contraste entre lo que está haciendo el gobierno federal y el gobierno estatal, ¿no? Y es importante que la gente lo sepa, que lo señale y que exijamos al gobierno federal que, pues... Pues que se castiga a esa gente que aprovechándose de la confianza de los mexicanos estuvieron en esos puestos y que, pues, se lo utilizaron para un beneficio personal. Cosa que además tú y yo lo hemos platicado y en otras ocasiones, esta administración dijo que no iba a hacer. Así es. Que iban a ser distintos y pues la verdad es que... Exactamente. Solo en el discurso, ¿no? Así es. Además, si analizamos el tema de Segalmex, mal por todos lados, no cumplieron los objetivos. Tú lo decías, en vez de reducir importaciones, las incrementaron. No se lograron los objetivos de apoyo a las poblaciones más vulnerables y, bueno, pues terminó desapareciendo una enorme cantidad de dinero como la cueva de Alí Bava, pero al revés. Así es. Y en la narrativa seguimos diciendo cosas incongruentes. Sí, sin duda. Lucero, agradecerte mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ángel. Te dije Lucero, ¿por qué Lucero? Me quedé pensando, sabrá Dios. Leonor Mejía, la presidenta del Partido de Acción Nacional en Querétaro, siempre es un gusto recibir. El gusto es mío, Ángel. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Leonor, con ustedes el día de hoy. Son las 8 de la mañana con 19. Regreso enseguida contigo. Gracias.